¿Qué es el sindicato? Que defienda al Magisterio ante la represión y con las cuentas claras siempre, pues votando cuatro por el espacio magisterial Narciso González para estar representados tanto en la seccional de San Francisco Macorís, presidiéndola, así como ser miembros del Comité Ejecutivo Nacional y tener una voz a nivel nacional del sindicato auténtica que represente las bases del Magisterio de manera independiente, firme y coherente. La propuesta de la Corrientes Unidas, además de lo de salir del patrón en el sindicato, tiene que ver con la decencia, con la honestidad, con la lucha decidida y resuelta en las calles, por la defensa de los intereses del Magisterio y de la comunidad educativa, porque cada vez que las corrientes se unen han sido victoriosas, nosotros estamos seguros que esta unidad dará el traste con la victoria, pero una victoria que es del Magisterio, porque cuando se instaure la nueva dirección nacional, con Chomar Aguante encabezándola a nivel nacional y a nivel de San Francisco de Macorís, el compañero Alberto Durán y este conjunto de maestros y maestras, entre los que me encuentro yo, sabrán los maestros que tienen garantizada una lucha por cada uno de los desmanes que el Ministerio y el Ministro de turno puedan encaminar en contra del maestro. Transparencia, honestidad, porque el mantenimiento de la lucha está garantizado esencialmente con la plancha que encabeza Alberto Durán, buscar la manera de que lo que se ha realizado en estos últimos tres años, la transparencia fundamental del manejo de los recursos, del manejo del diálogo con las autoridades, de la lucha y del enfrentamiento. Son tres procesos necesarios y son dos caras de una misma moneda.